Y por eso también invitamos a exfuncionarios o funcionarios actuales del gobierno, porque el Estado está presente, nos guste o no, algunos son mejores, otros peores, pero tenemos que conversar con ellos. Estuvo el ministro en ese entonces de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, estuvo la presidenta actual de Perú Petro, Isabel Tafur, que esperamos se quede, por supuesto, porque conoce el sector, no habría ninguna razón para que deje. No vamos a tener hambre, lo que podemos es tener disponibilidad por un conjunto de los transportes, de las vías, etc., pero la producción está hecha ya y esa se está distribuyendo. La que podría estar en riesgo es la campaña 22-23. Entonces, las labores de movimiento de tierras, la siembra, la fertilización, el riego, la fertilización, y sucesivamente empezaría, si hay alguna restricción, a manifestarse en marzo, abril, mayo. Tenemos la campaña chica para las zonas de bajo riego, que también cubre eso. Hemos crecido en superficie de bajo riego, en la costa y en la sierra. Entonces, hay un seguimiento al tema alimentario, pero cuando uno dice alimentario, debe estar bien claro si comen o se nutren también. Entonces, allí, yo siempre digo, son viejas ataduras, nuevos nudos. Nosotros hace 40 años no teníamos esos volúmenes de importación de los principales productos de la mesa, pero ahora sí. Y entonces, en esas condiciones, lo que hemos visto es que hay un empobrecimiento de la nutrición, pero una ampliación de la alimentación de estos productos. Durante los tres últimos años, prácticamente no se ha hecho actividad exploratoria. Así es. Y si no se hace actividad exploratoria, no sabes si tienes o no tienes los recursos. No puedes hacer ningún descubrimiento. Entonces, tienes que empezar con estudios. En el año 2014, se hicieron más de 2,000 kilómetros de línea sísmica 2D y 3D. En los últimos tres años, cero sísmica 2D y 3D. La sísmica te da los indicios de dónde podrías encontrar petróleo. Pozos exploratorios, en los últimos tres años, uno. Y en el 2014, seis. Entonces, diríamos que la actividad exploratoria es cero. Se tenían 90 contratos, un poco más de 90 contratos petroleros. Y ahorita solo tenemos 31, de los cuales dos son exploratorios. Y lamentablemente están en fuerza mayor. A diciembre de 2021, tenemos como sector de electricidad, tres subsectores y muy importantes. El de la generación, el de la transmisión y el de la distribución, que están separadas para poder garantizar de manera eficiente la continuidad del servicio eléctrico y la eficiencia del servicio eléctrico. En generación eléctrica, tenemos aproximadamente 11,500 megavatios, de los cuales usamos a diciembre del año pasado, que fue la máxima coincidente que establece el sistema interconectado nacional a través del COES, en 7,173 megavatios. Quiere decir que tenemos una reserva en generación de un 57.2%. Nos hemos quedado solamente con un 0.67% de crecimiento del año 2020 a 2021 por diferentes razones. Sin embargo, podemos decir que nuestra demanda está contraída. No se ha podido desarrollar proyectos importantes y crecimiento importante en el sector eléctrico debido a la pandemia y debido a lo importante que es poder destrabar algunos proyectos importantes que necesitamos para poder desarrollarnos como Estado.